CINÉPOLIS 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 De mi amor Todas en las pantallas de CINÉPOLIS Nos mete una función Policográfica Más adelante lo veremos Y esperense hasta el final Vamos a ponernos en las pantallas de CINÉPOLIS Algo nunca antes visto Acompáñennos hasta el final Mi carnalito ¿Nos puede decir el día de promoción en CINÉPOLIS? Sí Claro, los días de promoción son martes dos por uno con tu tarjeta crew. ¿Tarjeta crew? O precisamente debes de tener tu tarjeta crew y te dan dos por uno en cualquier película, cualquier función. En cualquier película y cualquier función, amigo. Ah, está perfecto, carnal. ¿Y hay como cierto tipo de promociones para niños o para adultos mayores o esas cosas? Los adultos y niños tengo un descuento de 10%, amigo, todos los días. ¿Todos los días? Vale, qué chido. ¿Y hasta qué edad ya paga un niño? Digamos, si yo yo con mi bebecito de un año, ¿ya paga boleto o hasta qué edad empieza a pagar? Hasta los dos años para adelante, amigo. Dos años para adelante. Ah, muy bien, carnalito. Bandita, siempre que venimos al cine, pues la dulcería es algo que llama bastante nuestra atención, ¿no? Ahorita les vamos a traer todos los paquetes que tienen. Vamos a preguntarles cuál es el más vara. Y también eso que me causó curiosidad de dulcería online para ver cómo funciona. Para si son como yo, igual de anticuados, pues que sepan ya cómo nos ha avanzado la tecnología para tener tu dulcería online. Y que nos expliquen cómo funciona este pedo, ¿no? Tenemos muchas dudas sobre la dulcería, mi querida Wanda, pero principalmente lo de la dulcería online. ¿Esa cómo funciona? ¿Cómo es? Pues hay dos formas de ocuparla. Si tienes la aplicación Cinepolis, puedes hacer tu pedido online, ahí están los precios. Ah, ok. ¿Y la verdad es el mismo precio que aquí o se eleva un poco el costo? No, todo es el mismo precio. Ah, vale, qué chido. Y la otra forma es en las pantallas que están en la entrada y igual te dan un código QR, es lo mismo y los mismos precios. Y eso es lo que te hace evitar fila. Lo compras ahí y ya nada más llegas directo en esta filita rosa que está aquí y compras todas tus golosinas. Así es. Vale, qué chido. ¿Y cuál es el combo más, el más mamalón que tienes? ¿El más grandote, el más tosco? Pues el más grande, a lo mejor podría ser el Maxi Combo Micha. Tiene dos refrescos jumbo, palomitas de mantequilla jumbo, hot dog, nachos y un helado. Tiene un precio de, con todo tradicional, de $425. $425. Y eso sí se alimentan dos personas, yo creo, con eso, ¿no? Exacto, sí. Hasta, bueno, hay veces que vienen cuatro personas por un peso. ¿A poco? Ah, huevo, qué bien. Y el más baratito, ¿cuál es el combo más barato, el más sencillo, el más económico de todos? El más barato es el combo corneto. Tiene un precio de $150, me parece. Y nada más tiene un refresco jumbo, unas palomitas jumbo y un corneto. A ver, dame uno del más barato, el más barato, y otro del más caro, para ver la diferencia, ¿no? ¿Hay alguna forma, como trucos que casi no sepa la banda, que no sean tan conocidos, como para que te salga más barato tu combo, o como para que te cueste, pues para ahorrarte una alaferia aquí en la dulcería? Nosotros tenemos descuento como empleado. Ah, sí, ustedes tienen descuentito, pero ¿chido o cuánto les descuentan? Pues es que tenemos nuestros privilegios por trabajar aquí, entonces tenemos en nuestra aplicación Cinepolis, nos dan nuestros privilegios, tenemos cortesías en todas las salas. Pueden entrar a ver cualquier película. Porque alguna vez escuché un mito, ¿no es cierto?, de un amigo que tengo, que él es bien encajoso y bien hambriado, y dice que una vez llevaba todo su combo, y que se le cayó antes de llegar a la sala, y que se lo repusieron completo. Ah, sí. ¿Eso es cierto? Sí, sí, sí. Nada más tienes que presentar tu ticket, y ya nosotros te reponemos las palomitas, el refresco, lo que se te quede. ¿Y así nada más? Y si se me cayó, llegas ahí con tu cara y ya te lo dan con tu ticket. Ajá, bueno, es más preferible que tomes una foto, vengas y ya nos digas, es que se me cayó, y te entrego mi ticket, lo acabo de comprar, y ya todo te lo reponemos. Ah, está chido, pero pues no sean ganayas, bueno, luego no falta la banda que ya casi se los vaya a acabar y lo tire, y ya vengo otra vez así, ¿no? Este, pero de todas maneras también tenemos el refil de 10 pesos. Ah, refil de 10 pesos en palomitas, ah, eso sí me interesa. 10 pesitos y refresco también. Ajá. Ya una vez que lo hayas comprado, el refil está a 10 pechareques en chescos y en palomitas. Ajá. Cada 15 días te pasaba, ¿no? Que vengas que vinieras al cine. Te empujabas a tu hija, ¿no? No, jefe. Yo iba a llegar, le metíos el fil, le empujabas, ¿no? Ahí están mis santos, apenas si ponemos con todos los productos que llevamos. Yo creo que se me va a caer, ¿eh? Yo creo que ahorita cuando vaya como a la mitad de camino se me va a caer y ching, me lo van a tener que regresar ni hablar. Y sigamos descubriendo aquí curiosidades y cosas que no saben del Cinepolis, mis maiz. Este Cinepolis en el que estamos es en el de satélite, en la tierra del Dr. García, mis maiz. Y aquí tienen todas las salas disponibles, la VIP, la 4DX, la Junior y la pantalla IMAX, mis maiz. Y pues la neta yo no sé la diferencia de la VIP, 4D, la Junior y la IMAX, pero ahorita lo vamos a ir descubriendo. Si ustedes son como yo y tampoco tienen perra idea de la diferencia entre esas 4 salas, ahorita aquí en este video se los vamos a explicar. Oye, comadre, aquí andamos diciéndole hacks a la banda del Cinepolis. Y es cierto esto de que si vienen temprano, aquí exactamente cuando acaban de abrir les puede tocar una función que esté vacía y que esté el cine completamente para ellos. Sí, así es. ¿Sí es muy posible? Sí, depende de cada función. Regularmente en la mañana sí está... Muy solo. Digamos ahorita como para la de Cacería en Venecia, que está ahí. No, esa sí ya tiene. Esa ya... O sea, depende mucho también de cada función. ¿Cuál es la más temprana que tienes? A las 10 y media de la mañana, 10.40. ¿Y qué probabilidades que me toque solo o con cuántas personas más o menos me puede tocar si vengo a una de esas funciones? Con unas 2, 5 personas. Te metes acá tu comidita chido, comes bien, disfrutas la película, todo perfecto. Sí, como si lo hubieras contratado para ti solo el cine. Ah, sí. Muy bien, muchas gracias comadre. De nada. Yo creo que a este hocho, güey, le voy a entrar de una vez, mis santos, porque yo soy de esas que come re feo, güey. Y ahorita si hay banda ahí en la película, ni voy a dejar ver nada, güey. Voy a apestar toda la sala. Mejor me lo acabo de una vez, mi madre. Aparte, ¿cuánto me puede durar este hochito, güey? De volada me lo echo. No manches, mis santos, me comí un chingo el hocho, güey. Y según yo, me hace la comparación a la bandita que iba a que vea los dos combos. Pero pues ya, háganse cuenta que el hocho estaba aquí. Estaba aquí el hocho. Este es el combo grande, mi mai. El que tiene las palomitas de chetos que también el pub les estaba dando una vergüiza a estas palomitas. Estas son las palomitas de chetos. Vienen con sus dos chescantes, mi mai. De tamaño jumbo. Tiene sus nachitos y su helado de mordisco que vean nada más. No mames, qué belleza, güey. Esto se ve que está chulo, chulo, chulo. Y del otro lado tenemos el combito con certificado de humildad. Este es el que trae sus palomitas jumbo, su chescante jumbo y su corneto. Acá para que tener tu bebida, tu sabor saladito y tu postrecito, algo más dulce de este helado. Y pues aquí está para que los comparen, maldita, y ustedes vean la diferencia entre el combo más barato y el combo más caro. Aquí le falta un hocho que ya le di a su madre. Pero aquí está el combo mamalón con su precio y el combo económico con su precio, mi mai. Oye, tenemos una duda respecto a las palomitas. ¿Qué pasa con las palomitas que, digamos, no se venden ese día? ¿Qué les hacen? ¿Qué pasa con ellas? Se guardan en una bolsa y se salen el día siguiente. Ah, ok. ¿Y ya más de dos días ya no aguantan las palomitas? No, no, no. Se hace solamente un día. Por eso, las últimas horas, desde 10, solo se echa una carga. Ah, ya, ya. Y para que quede lo menos posible. Y al día siguiente lo que queda, se vuelve a poner y se echan dos cargas más para que se mezclen. Ah, pero la que chido. Sí, ya más o menos van teniendo idea de cuántas son las que se venden al día y ya no hacen de más para que no se les queden. Ah, sí, cuando ya checamos los horarios de las últimas funciones. Ah, güey. Si te venden, solo es una o dos cargas máximas para que no se queden muchos. Ale, qué bien, Diana. Y tengo otra duda sobre respecto a que hay promociones de cumpleaños. ¿Cuáles son las promociones de cumpleaños que hay? Ah, con tu club Cinepolis, tienes dos por una en palomitas jumbo y dos por una en refrescos grandes. Ah, perfecto. Nada más en tu cumpleaños o en la semana de cumpleaños puedes venir. Es todo el mes de cumpleaños. ¿Ah, todo el mes? Todo el mes. Uh, a huevo. Pasa, gastas una vez y luego si vienes al día siguiente o dos días después, te vuelve a cargar las mismas promociones. Ah, vale. Ah, qué chido. Mi carnalito, tenemos como algunas dudas. Yo vengo un poco al cine y no sé la diferencia entre Cinepolis VIP, 4DX Junior y IMAX. ¿Nos podrías ayudar con eso? Claro que sí. Bueno, pues Cinepolis VIP es como la categoría más alta que tenemos dentro de Cinepolis. Ajá. Es donde tienen servicio a butaca, las camas, tienen como tipo camas, es más cómoda la sala, muchísimo. Y son más amplios, me imagino, los sillones. Ah, claro, por supuesto, son más amplios. Y de hecho hay una, como se llama butaca lounge, donde se acuestan dos personas, te puede llevar hasta una frazada. ¿A poco? Y puede haber como hasta intimidad aquí entre nosotros. Ah, sí, es lo que te iba a decir, como que eso ya se presta que la banda ya venga aquí a la cachondería, ¿no? Exacto. Y ya nos has prestado. Ah, vale, qué bien. Y ahí hay servicio a... Servicio a butaca, te llevan tu comida, tus palomitas, te llevan todo lo que tú desees, te llevan a la foto. No, pues la jefa, mi mayo. Está muy chida la VIP. Sí. Y es como la categoría más alta que dices, ¿cuál le seguiría? Pues bueno, no la tenemos aquí, pero es el Cinepolis Plus. Ah, ok. Y después de ese, pues tenemos lo que son las categorías de 4D, IMAX y Sala Junior. ¿Y cuáles son las diferencias de esas, mi carnalito? Mira, la 4D es la sala que tiene movimientos, efectos de aire, agua. Ay, güey. Y bueno, cuando hay tormentas o así se empieza como a flashear la sala y todo ese tema de... Ah, cabreados y más, te envuelven todas las aventuras. Es una experiencia muy, muy buena. Todos lo disfrutan más. Ah, qué chido. ¿La Junior, cuál es, carnal? Pues la Sala Junior es pues específicamente para niños, menores de 12 años. Si quieres entrar a esa sala tienes que venir con un menor de 12 años para darte el acceso, es política de la sala. ¿Y el IMAX es como la pantallota acá mamalona? La Sala IMAX, la verdad es que nada más hay dos aquí, que es aquí y en Universidad. Son las únicas saibas que hay en la zona metropolitana, en sus alrededores. Ah, güey, ¿cuál es tu favorita, mi carnal? ¿De todas? Pues para mí, cine por el VIP. ¿La VIP, miami? Por supuesto. Y acompañada de tu morrita. La larita y... Eso es todo, miami, eso es todo. Mis anditos, pues aquí este espacio es en donde se proyectan todas las películas, miami. Este es el maquinón. Ay, güey, esta me da miedo mover, no voy a desconectar algo, güey. Pero este maquinón es donde se proyecta todo. No mames, está re tosco. Yo pensé que tenían aquí un DVD, miami. Un DVD para meter tu peliculita y que se proyectara, pero vean nada más todo este maquinón que es el proyector para que se vea ahí en la sala. Está re tosco, miami. Les voy a enseñar el espacio en donde aquí al lado del proyector se puede ver, se puede ver lo que está pasando en la película, miami. Para toda esa bola de calenturientes que nada más vienen aquí al cine a caldear, güey. Que andan acá en directo del quién te quiere, quién te quiere, güey. Y que andan acá echándose unos besos subidos de tono. Pues aquí siempre lo están vigilando, siempre hay un ojo que te ve. Y otra les voy a enseñar cómo es la vista desde este lado. Acompáñanos, miami. Vénganse, vénganse, vete, mis anditos. Aquí está el proyector. Y si tú te agachas aquí de este lado, cuando hay una persona puede ver absolutamente todo lo que está pasando durante la función. Aquí es donde está el proyector, güey. Si yo meto la mano, se verá mi mano allá, sí, va, ¿eh? ¿Cómo ves? Vamos a hacer sombritas, güey. Acá de perdito. Ahorita mientras se está proyectando. Aparte están los comerciales, no creo que me jodí que va a ver. Voy a pasar primero un dedito ahí. Un conejito, un conejito. ¡Hola! Ya vamos a correr a la verga, vámonos. Vámonos. Ya tenemos aquí esta sala de cine para nosotros solos, mi mai. ¿Qué más le pedimos a la vida? Nada es que inicie la función, ¿no? Ah, qué gusto, mi mai. Y yo soy de esos que cuando me empiezo a sentir cómodo de más, güey, me quito los zapatos, güey. Porque ahorita voy a andar aquí. No, hombre, pues lo mero chulo, ¿eh? Es posible que si ustedes vienen aquí temprano, les toquen como a nosotros aquí. Y mis santos, si ya estamos aquí cómodos, sintiéndonos como en casa. ¿Qué te parece si nos ponemos algo perrón aquí en el cine, no? Hay que decirles que lo dejanse de poner acá algo fino, güey, algo bueno. Algo a nuestra altura, mi mai. ¿Se vale cambiarlo a la programación, mi mai? ¿Sí? Hay que ponernos algo chido, ¿no? A ver, a ver, ¿qué traes por ahí? Creo que nos recomiendan algo bueno aquí en cine, pues, mira, mis santitos, ¿qué más quieres, mi mai? A huevo, mi mai, ¿eh? Pues, mis santitos, ahí está. Un sueño hecho realidad, mi mai. Vamos a poner aquí en Cinépolis mi primer especial de comedia, stand-up con certificado de humildad, en vivo desde Jalpita a la Bella Iztapalapa. Se está representando aquí por primera vez en la pantalla grande, güey, ¿eh? ¡Qué chulada! Y yo soy el único que lo va a poder ver, bandita. Si ustedes quieren caerle, entren a la Cinépolis, aquí está el link en la descripción, y van a poder ver como nadie. En pantalla grande, por primera vez, mi especial de comedia, stand-up con certificado de humildad, mi mai. Y además, en las cuatro funciones que vamos a tener aquí en Ciudad de México, a todas le voy a caer. Va a haber mi tangrid, fotos, un cotorreo chingoncísimo, con toda la bandita que nos acompañe. Por primera vez, mi especial de comedia en Cinépolis, mi mai. ¡Qué obola! ¡Bienvenidos al primer especial de comedia grabado en Iztapalapa, chingada madre! Mis mai, pues si llegaron hasta el final de este video, pongan el hashtag Iztaparrasta en Cinépolis, mi mai. Vamos a estar en Cinépolis, aquí presentando el especial de stand-up certificado de humildad, para que lo vean más cómodos que nunca, para toda esa bandita que lo vio ahí apenas en su celular, que lo andaban interrumpiendo, o para eso que lo vieron en el transporte público y no lo podían disfrutar a gusto ahí en su phone. Lo van a disfrutar completito, en pantalla gigante por primera vez. Y acabando la función, yo voy a estar ahí para echarnos un meet and greet con certificado de humildad, saludar a la bandita, tomarnos fotos, convivir, cotorrear. Para los que quieran merch, vamos a llevar ahí unas playeras, vasos, máscaras, toda la merch que tenemos, para armar una convivencia bien cabrona con todos ustedes, que se lo merecen bastante. Y todo esto será a precio de una película tradicional, mi mai. A precio de función tradicional, va a estar aquí en Cinépolis. Les dejo el link en la descripción para que vayan aperrándose por los boletos. Vamos a tener cuatro de estos meet and greet para que vayan al más cercano que les quede, bandita. Estaremos en mi tierra, en Iztapalapa, muy cerca de Jarpita la Bella, en Plaza Ermita el primer día. Después nos vamos a ir a Oasis Coyoacán, para toda la banda que sale allá de Coyo, mis maiz. Después nos lanzamos hasta el mero norte, aquí en Ciudad Satélite, en donde estamos grabando este video. Aquí vamos a andar en satélite y al siguiente día nos van a acompañar ahí en Perisur, para toda la bandita del sur, mis maiz. Son los cuatro meet and greet con proyección de especial, con certificado de humildad. La pasaremos de poca madre, ahí nos vemos para cotorrear aquí en Cinépolis, por primera vez, Iztaparasta, en Cinépolis, mis maiz. Nos vemos en el siguiente y sigan lechando, como Cinépolis y como nosotros y como todos ustedes, el certificado de humildad, mis maiz.